Este es un hospital considerado con las normas ISO de grado 3. Esto implica que hay enfermedades que los trabajadores podemos contraer, como tuberculosis y otras enfermedades laborales. Quieren internar pacientes que se le hacen quimioterapia. Estos pacientes están inmunodeprimidos. Es una falencia que hay en la municipalidad y no se soluciona en toda la red municipal. Entonces estos pacientes están inmunodeprimidos y los quieren internar en salas comunes donde hay tuberculosis, poniendo en riesgo a los pacientes. Nosotros como enfermeros no podemos permitir eso sin tener en cuenta su patología y los riesgos. Además ustedes están reclamando también el tema de las condiciones laborales. Las condiciones laborales y las condiciones de trabajo y lo edilicio, porque no están en condiciones para recibir a estos pacientes. Hay camas, techos rotos. La guardia tenía que estar terminada para el día 30 de noviembre, de la cual no está terminada. Los camilleros no pueden... está mal hecha aparte. Ediliciamente está todo mal hecho. Los baños se tapan y quieren traer a estos pacientes donde necesitan. Un lavado continuo, la excreta. No nos negamos a atender a estos pacientes, pero no nos queremos que estos pacientes vengan en condiciones óptimas acá en este lugar. Con lo edilicio correspondiente, con las personas que estén aptas para hacerlo, con la capacitación correspondiente, pero primero tienen que empezar por lo otro, antes de la capacitación. Y encima en forma obligatoria, donde nos están imponiendo una capacitación, donde hay otras cosas que solucionar. Como ya le dijo el compañero, este es un hospital de referencia de infecto contagioso, de la cual quieren traer a estos pacientes, son inmunodeprimidos. Y no podemos estar... es como traerlo a que se infecte.